Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chai Online Vamos a continuar con Dragon Dogma Y vamos a ir acá a recoger al padre No sé cuánto Que quiere ir a hacer una investigación A un lugar y necesita una escolta que lo defienda Entonces espero lograr esto bien Y no No equivocarme No equivocarme Entonces quiere que me reúna con unas personas no sé exactamente dónde están bueno, están bastante lejos bastante bueno quiero ver qué otra misión tengo y esto es acá entonces voy a investigar esto acá mientras tanto porque irme hasta allá es bastante lejos la verdad si tengo misiones que hacer acá prefiero terminar estas misiones de acá y ya luego embarcarme en misiones fuera del castillo si tengo estas acá prefiero hacerlas ok vamos a ver supuestamente tengo que preguntarle aquí a alguien supuestamente alguien de acá entonces ese tipo no es yo creo que es acá adentro vamos a preguntarle a alguien vamos a preguntarle a alguien ¿tú estás preguntando después de la salvación? ¿estás? no soy misiones 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 habla con Mason, vamos a ver acá un poco localiza Mason que está buscando respuestas sobre la solación investiga sobre la solación Amazon Mason Me marca aquí algo pero no sé si tenga que ver con con Mason la verdad no sé por qué Zen que es mi mascota, o sea mi dron se le da por jalar a mi oso a su jaula no entiendo por qué Mason aquí hay una marca fíjense eso puede ser debajo sí, yo creo que eso esté debajo eso ya sé creo que ya sé dónde es eso tiene que ser en las catacumbas de la ciudad o sea que por acá me imagino no estoy seguro pero me imagino que tiene que ser por acá si miramos el mapa es acá debe ser por acá tengo esa leve impresión no sé por qué me lleva a pensar que es por ahí es por ahí este es un puente y sí yo creo que es acá pero tengo esa leve impresión pero una impresión así como bien asegurada la verdad creo que realmente es acá sí sí listen escuchando por mí por eso tengo buenos tiempos espero que me ponga en las cadenas en el que acta no la salvación te trae aquí yo tengo que preguntar un gran sol sobre la salvación parece que estoy curado con la puerta de la espalda de la espalda una mirada en mi cara se le mató de la espalda Entonces, él opina lo mismo que yo. Y esto ya está fuera de acá. Y no lo voy a negar, porque la verdad que me parece que el tipo no es un tipo malo, según mi opinión. Así que voy a volver afuera, porque ya me marcó otro sitio. No estaba tan mal, la verdad. Me marcó varios sitios, no uno, varios. Varios, varios sitios. Vamos, vamos a ver. Lo bueno es que puedo correr a libre albedrío. O sea, puedo hacer maratones sin que me molesten de que me canse. Que realmente eso sería muy mala onda. Acá hay uno. Vemos el mapa. El otro lo tengo muy cerca de acá. Y el otro está en el barrio de los nobles. Este es un guardia. Interesante. Entonces, al parecer ya me quitó los otros objetivos. Sí, me lo quitó. Y me marca las catacumbas que están acá. Entonces, voy a ir abajo. Y investigar las catacumbas, de todas maneras. Es como lo básicamente principal. No sé, me encanta este juego. Realmente amo, amo, amo jugar a este juego. Es increíblemente bueno. En temas de RPG y todo el tema. Es un buen RPG. Es antiguo, pero bueno. Lo sacaron para computador y eso es. Fue un gran aporte, la verdad. Yo creo que tuvieron que remontar sus ventas muchísimo. A pesar de que los gráficos no son. Digámoslo así. Excelentes. Yo pensé que iban a remasterizar. O sea, rehacer los gráficos. Pero no lo hicieron. Así que. No sé. En un principio me molestó. Y ya luego dije. Bueno, no importa. Vamos a. A jugar igual. Dije, ¿no? Yo no sé si esto tenga mucho que ver con lo que está. Yo creo que estamos mal acá. En serio. Porque esto es fuera. Ok, vamos a tener que ir hasta allá. Salí por un lugar que no debería haber salido, la verdad. Pero bueno. Eso fue como lo que me indicó. Estamos bastante lejos del sitio. Eh. Bastante lejos. Eso es pasado el río. O sea. Vamos a tener que caminar mucho. Me voy a parar por lo menos 10 minutos en llegar allá. O sea. Por lo menos. No creo que menos que eso. Sobre todo por el tema de que me canso. Entonces. No tengo tanto peso tampoco. No es que pueda cargar muchas cosas. ¿Qué son esas cosas? Ah, es una rama. Parecía como que algo, pero no. Salimos por el lugar equivocado. Pensando que eso era ahí. Entonces. No sé si gasto. ¿Cuántas energías traje? Eh. Traje 20. Y eso siempre y llanamente es por el tema de la capacidad. 20 no es nada. En serio. Y mis amigos están un poco más ligeros, pero. Ni tanto tampoco, digamoslo así. Para la próxima los voy a cargar a ellos con más carne, porque. Yo sé dónde ir. Sé perfectamente dónde ir. Este sobra. Dice. Eh. Los tragos han tocado estas fortalezas. ¿Y eso es dónde? Y eso es allá. No es por ver. Tengo esa curiosidad. Y eso es dentro de la ciudad. Bueno. Vamos a ir al. A la misión que habíamos dicho. Aquí está. Allá. Bien lejos. No sé si probablemente adelantar esto. La caminada. O. O. O no. No sé. A lo mejor. Probablemente. No lo adelante. No sé. Camine no más. Si. Son caminos. Bien largos. Son ladrones. Es un tonto Creo que en serio No sé si es la mejor idea Atacarme A mí Está lleno de bandidos Pero... No sé, el oro no me interesa Grilletes No me voy a desviar del camino En serio Voy a seguir solamente por el camino Pero bueno, estas cosas suceden también Te tocan Ciertos enemigos Dentro del camino Creo que no fue la mejor opción de ellos atacarme así Y seguir el camino por acá Tengo pociones Tengo varias Esas pociones Podría tomarme algunas Deberían de existir alternativo Una poción por ejemplo Que te vaya regenerando con el tiempo Pero no las hay Así que... Hay que conformarse con lo que tenemos Que bueno, gracias a Dios tenemos posiciones Porque... Ya sabía cómo crearlas Estos son bandidos No El bandido te ataca inmediatamente Allá hay bandidos Fíjense Allá al fondo La flecha no llega Y ahí cargó el mapa Vamos a ver Veamos Veamos Entonces nos va a encontrar Con estos tipos Que son Unos imbéciles En serio Tiene flechas Progresivas Realmente le doy Le doy el mérito Porque tiene las flechas progresivas Pero Solamente por eso Ese tipo no es malo Pensé que era malo A veces te encuentras con otro tipo O sea, te encuentras con más Personas que no son a lo mejor Malas dentro del lugar Y en esta ocasión Nos vamos a mover Por el otro lado Porque está hacia allá O sea, hacia allá Sí, porque claro Yo Si en punto sería Para mí es hacia allá Pero En la cámara Se dice ¿Hay alguien? Me parece No estoy seguro No, no hay nadie Pero bueno Me parecía Me pareció Que a lo mejor Tal vez había alguien La verdad que no sé Si el oro ya me sirva Porque no No me sirve mucho Tengo bastante oro De lo que recolecte Pero Los artefactos son O sea Como que las materias Primas Que te sirven Para mejorar tus armas Son las cosas Como más importantes Por decirlo así Que estoy juntando Y tengo ya varios No los voy a vender En un principio Los vendí Porque Porque no tenía O sea No tenía esa materia ¿No? Por decirlo así A lo mejor Estos me dan Cuero O algún Algo No Me da carne Entonces esto Me va A servir bastante Para explorar Por lo menos El mapa No sé Si en algún momento Llegué a explorar Completamente El mapa Porque No sé La verdad Me voy a pasar Más que todo En las misiones Si las misiones Me llevan A explorar Todo el mapa Genial Ahí hay un oro Y están los Otros de allá Entonces Entonces Tengo las flechas Igual de fuego Así que Me voy a Trepar Bien Genial No No me voy a trepar Voy a Simple y llanamente Utilizar Estas flechas Eso Realmente Es Muy asertivo Contra él Por lo menos Contra él Es bien asertivo Tiene Estas Como Armaduras Que hay que Rompérselas Vamos a ver Vamos a ver Entonces Le pegué Con la flecha Los goblins La verdad Que los goblins No me No me preocupan Voy a usar Las flechas Triples No No alcance Vamos a ver Se está quemando Completamente Necesito Misión cumplida Registro misión Actualizada No sé Que misión Cumplí Pero alguna Misión Cumplí Al matar Este tipo Bueno Eso es importante Voy a tirarme Abajo Estos goblins No sé No creo que sean Muy difíciles Estos son Son diferentes A los otros Creo Son más fuertes Creo Nivel 25 Y creo Creo que ya Completé la maestría Me pareciera que sí No estoy seguro No todavía Este es un simple goblins Veamos Veamos Ya estoy Cerquísima A esto No sé Si en este episodio Alcance La verdad Voy a grabar Y ver Como les digo No sé Si realmente Alcance En este episodio Veamos Voy a descansar Voy a caminar Si no camino Me voy a Sobre exigir Y no es la idea Entonces Supuestamente Aquí está La entrada De esto Supuestamente Está acá Y hemos Bueno Limpiado Bastante El mapa La verdad Bastante Me parece Bastante Harto 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 Goblins Que No Esos son Esos son fáciles Estos que tienen casco Son Son Un poco Más Fuertes ¿Cuál es el líder? Este Entonces Ya no No quedan Y ya Bueno Eso fue todo No fue tan difícil La verdad Y ya estamos Cerca De esto Vamos a ver Si es que El goblinde Ya Se nos acerca No sé Si Se acerca La verdad Vamos a bajar Por acá Y yo creo Que hemos llegado A la entrada De este Lugar de cultos Raritos No me deja grabar Están en batalla Seguramente Estos tipos Ya hay una piedra Ancestral Eso es lo que Si quiero ver Quiero ver Una cosa Aquí Quiero cambiar A un compañero Me gustaría Nivel 25 Fíjense Nivel 25 Entonces Me gustaría Cancelar contratos Si Contratarla A ella Contratar Y me gustaría Cancelar El contrato De él Si Y me gustaría Contratarla A ella Entonces Ya tengo Con eso Serían Serían Como que De mi nivel Por decirlo así Y no tener No tener Mieles tan bajo Entonces ya Entonces Con eso Estamos listos Grabamos Y esa es Libia Vamos a ver Que onda Ya estamos Con la hora Así que Probablemente No sé Si es Que hacemos Chicos Ah Esas son Las voces De los nuevos Ayudantes Y seguramente Y seguramente Perdí El equipamiento Que yo les había Dado Sí O sea Perdí Ciertos materiales Que tenían Pero bueno No Tengo 48 Pociones Y 29 Ahí Espero con eso Completar Esta misión Perdí Igual Varias Varias Pociones Varias Que no es tan bueno Sería bueno Completar Esta misión Que aún No la completamos Y acá hay más Wow Que genial Ahora tenemos Como cambié Los peones Son más fuertes Pero Aún no entiendo Por qué Esa misión No se completa Son Derrata 45 Guerreros No muertos Locados Alrededor De La Abadía O sea Abadía O sea Eso quiere decir De que Pegarse a la zona Las ruinas Probablemente La abadía Sea Por donde Iríamos Por acá Esta zona Acá Bosque Techo Colinas De Dezos Bosque Maldito Bosque Maldito Mianuras Sendero Camina Abadías Bueno Yo Voy a ir por acá Después Supongo A chequear Eso Porque es De las Abadías Supongo Que es Como les Digo Donde Estuvimos Hace un Tiempo Atrás En alguna Emisión Así que nada Chicos Eso va a ser Por el De hoy Espero Que les haya gustado Ya saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo Vídeo Y No se olviden De apoyarme De Escribir Y Tratar De Suscribirse Chicos Si les Gusta Y Pasar La Voz A la Gente Que Podría Estar Interesada En El Canal Así Que eso Cuide